Esta toma es la que ESPN, Fox Sports y TV Azteca deberían de estar repitiendo en sus programas. Ya en cámara lenta se ve clarísimo como Reyes toca primero el balón y Rotondi se va a retarde y se lleva al jugador. Más claro ni el agua. Pénalty a favor del América. En todo caso, la afición del Cruz Azul debería de estar enojada con Rotondi. Aquí se ve como ya venía como caballo desbocado tirando patadas, jalando playera y todo esto en frente del árbitro asistente. Todavía alcanzó a dar un empujoncito a Zendejas y después la jugada del broche de oro. Barrida innecesaria y pénalty a favor del América. Y el resto es historia. A ver, para todos los que andan abriendo el hocico a lo pendejo, ahí está la repetición y la explicación del penal del América. Así que también los pendejos americanistas que están abriendo el hocico a lo pendejo, que están avergonzados, pues cámbense de equipo, hijos de la chingada. Porque si van a decir que no fue penal, ahí está. Ahí está en cámara lenta, clarito, donde se ve que primero toca la pelota el jugador del América y después el otro pendejo llega y se barre. Así que vean bien antes de abrir el hocico. Y a los americanistas que están abriendo el hocico a lo pendejo, mejor váyanse a otro equipo a chingar a su madre. Porque así no pueden estar con su padre. Chinguen a suma de todos los hocicones.